¿Quieres descubrir cómo tener citas en tus 20s con éxito para no perder tu tiempo? Entonces, este video es para ti. Hola, hola mis señoritas hermosas, bienvenidas una vez más a el canal y a un video nuevo. Me presento rápidamente, para las que aún no me conocen, mucho gusto. Mi nombre es Alejandra Caravaggio, Level Up Coach, y en este canal quiero enseñarles todo lo relacionado con mentalidad de alto valor, estilo de vida, subir de nivel, crecimiento personal, elegancia, feminidad, todos estos temas. Y si te interesan, quiero invitarte a que obviamente te suscribas haciendo clic en este botón. Así que no siendo más, vamos a empezar con este video. Y bueno mis señoritas hermosas, he decidido hacer este video, ya que puedo ver la gran acogida que ha tenido el video de las 10 cosas que debemos hacer en nuestros 20s para subir de nivel, que se los dejo aquí en pantalla. Y si no lo han visto, pueden picarle aquí a la tarjeta que les va a salir, para que también una vez finalice este, vayan a verlo. Donde les doy algunos consejos y tips de qué deben hacer ustedes para subir de nivel en los 20s, pero en todos los ámbitos de su vida. En este video en particular, quiero enfocarme en las relaciones, pero más específicamente en las citas. Porque en los 20s ya tenemos que empezar a tener citas con mucha más conciencia que lo hacíamos nosotras de repente en nuestra adolescencia, en nuestros 18s, etcétera, etcétera. Así que sí, eso va a ser el enfoque del video de hoy. Si están interesadas en seguir viendo videos de cómo subir de nivel en otras áreas de nuestra vida durante nuestros 20s, como por ejemplo, nuestras finanzas, nuestras relaciones interpersonales, nuestros círculos sociales, encontrar nuestros hobbies o nuestro proyecto de vida, también me lo pueden dejar saber en los comentarios para saber que les gustan y pues lanzar ese tipo de videos en días siguientes. Lo más importante antes de tener cualquier tipo de relación con cualquier persona o empezar siquiera a contemplar la posibilidad de tener citas con alguien, todas sabemos para qué son las citas, obviamente, es tener una buena relación con ustedes mismas. Cuando ustedes tienen una buena relación consigo mismas, no es únicamente a saber que les gusta o tengo buena autoestima, también se trata de elevar nuestro nivel de conciencia, nuestra mentalidad, nuestra madurez, conocernos a nosotras mismas y permitirnos demorar o tardar el tiempo que sea necesario para realizar ese proceso de redescubrimiento de nosotras como mujeres. Ya se supone que debimos haber quemado nuestra etapa de adolescencia, de preadolescencia y pues obviamente ya estamos convirtiéndonos o ya somos todas unas adultas y debemos comportarnos como tal y cambiar mucho nuestra mentalidad, empezar a ir forjando esta nueva y mejor versión de nosotras. En este punto sí quiero aconsejarles que se tomen el tiempo necesario, para algunas va a ser de un mes, dos meses, para otras va a ser de dos años, tres años. Para cada quien el tiempo es completamente relativo y varía de persona a persona y ya luego ahí sí podemos pasar al tema de las citas y las relaciones. Cuando a citas y relaciones se tratan, quiero recomendarles siempre que se expandan, que primero obviamente establezcan una pauta y un estándar del tipo de hombre con el que ustedes desean estar en su vida o durante estos años de su vida, pero que se expandan, que conozcan lo más que puedan, que no se limiten a, por ejemplo, a tener citas con una sola persona, sino que practiquen el multidating, que conozcan y que puedan identificar qué atributos ustedes quieren que estén presentes en su pareja. Digo pareja, no digo esposo, no digo, bueno, novio, sino como en esa persona que los va a acompañar por ese tiempo. Importante tener citas con propósito, ya les voy a hablar de eso, pero sí, que traten de conocer cuántas personas ustedes puedan, obviamente dentro de un marco de respeto hacia ustedes como mujeres y también hacia las personas a las que ustedes están conociendo con mucha, mucha responsabilidad afectiva. Una cosa es tener citas, conocer a personas y otra cosa es involucrarse sentimentalmente con estas personas. Claro que sabemos que las citas conllevan a la formalización de una relación, o sea, tenemos lo previo antes de entablar nosotras una relación con alguien. Sin embargo, no debe ser esto motivo para que no tengamos cuidado al momento de tener estas relaciones con las personas o de crear este vínculo con las personas. Si estamos teniendo citas con el propósito de conocer, de expandirnos, siempre es bueno dejar esto claro para que no causemos problemas a las personas con las que estamos interactuando. Lo que me lleva al siguiente punto, mantén muy presente durante todo este tiempo la diferencia que radica entre tener citas y tener relaciones. Las relaciones conllevan exclusividad, solamente eres tú y esa persona, nadie más. Las citas obviamente no conllevan exclusividad, puedes tener citas con varias personas, pero también debes tener muy presentes que no deberían involucrar contacto físico íntimo. Yo sé que tú sabes a qué me refiero. No deberían pasar esa línea, deberían permitirse conocerse lo más que puedan y pues ya si luego de cierto número de citas consideras que esta persona sí cumple con tus estándares y además sientes una química y una conexión con ella, puedes contemplar el entrar en una relación. Pero hasta antes no estés consciente de que quieres entrar en una relación con esa persona. Obviamente no tengas ningún tipo de intimidad con esa persona y no propicias tampoco los espacios para que estas situaciones se presenten. Si bien la conexión y la química con alguien es importante, debemos siempre tener conciencia de nuestra gestión emocional. No permitan que sean los sentimientos y las emociones quienes las controlen a ustedes. Es importante que desarrollen durante ese proceso de autoconocimiento del que les hablé previamente, de la relación más importante que es la que ustedes tienen consigo mismas, obviamente traten de desarrollar ese autocontrol o más bien esa gestión emocional para que no se involucren de manera emocional con las personas. O sea, que no tomen decisiones apresuradas, que no se dejen llevar por el tema de la conexión o el feeling que yo pueda llegar a tener con alguien, muchísimo menos por el físico de alguien, de esto me voy a hablar más adelante, pero principalmente que aprendan a gestionar sus emociones. En muchos casos, cuando nosotras permitimos que sean nuestras emociones quienes nos controlen, entramos en relaciones con personas con las que no deberíamos haber estado, personas que tienen problemas internos, heridas, traumas, que necesitan trabajar de manera externa con alguien, ayuda profesional inclusive. Y esto me lleva al siguiente punto. No trates de convencerte de que tú puedes ayudar o que tú puedes solucionar, arreglar a un hombre, cambiar a un hombre. Esto es imposible de hacer. Y mucho menos cuando estamos en nuestros 20. Creemos que tenemos todo el tiempo del mundo y que tenemos la fuerza y la energía suficiente para poder cambiar a alguien, la forma en la que esta persona ve la vida, los hábitos que esta persona ha decidido incorporar a su vida y que nosotras somos el motivo suficiente para que esta persona decida hacer ese cambio. Y la respuesta es que no. Esto es simplemente un gasto innecesario de energía y de tiempo que no va a valer la pena. No establezcas una relación con la mentalidad de que yo voy a cambiar a una persona. Así sean cosas mínimas. Si no te gusta la forma en la que esta persona ha decidido llevar su vida culturalmente, religiosamente, no pretendas engañarte a ti misma creyendo que esto va a ser algo que van a poder sobrellevar con el paso del tiempo. Si desde ya estás pensando en cambiar ese aspecto de esa persona es porque no hay una química real con esa persona, porque no hay una conexión. Y prolongar una relación con esa persona va a ser contraproducente. Porque a largo plazo te va a acarrear muchísimos inconvenientes y obviamente para él también va a ser complicado tener una relación contigo. Entonces, sí, nada de entrar en relaciones con la mentalidad de cambiar a otra persona. Lo siguiente que también deben tener muy presentes es identificar las banderas rojas a tiempo. En especial en esto de las citas, cuando nos damos el trabajo, el tiempo de conocer y ahora en nuestro país que tenemos bastante tiempo para conocer personas, podemos identificar y poder hacer nuestro propio listado de cuáles son esas banderas rojas que son inadmisibles para nosotras al momento de conocer a un hombre. Hay unas básicas, obviamente, si quieren un video de banderas rojas, me lo dejan saber en los comentarios. Hay unas básicas que pues deben ser generales para todo el mundo, pero si tú también has establecido las tuyas propias, pues siempre ten presente al momento de conocer a alguien si se manifiesta alguna de estas banderas rojas de alguna forma, para que de esta forma puedas identificarlas mucho más rápido al momento de conocerte con otras personas. Hay mujeres que se limitan a conocer a pocas personas en su vida y no identifican a tiempo estas banderas rojas, las dejan pasar y es precisamente porque la experiencia la da el conocer a varias personas, el expandirte, el permitirte tener varias citas, permitir entrar o que varias personas ingresen en tu vida y puedas tú conocerlas e identificar estas banderas rojas en el momento oportuno. Y hablando un poco más de citas en específico, no hagas de la primera cita un interrogatorio. Yo creo que este es un error súper grave y que en muchos casos nos han dicho en videos, en libros, en información que consumimos en las redes sociales que debemos tener una serie de preguntas que realizar en la primera, en la segunda y en la tercera cita. Y la respuesta es que no. No hay nada mejor como permitirse fluir en una primera cita sobre todo, porque aquí vamos a ver la dinámica conversacional que tenemos con esa persona. Si realmente existe un feeling, una conexión, si podemos sobrellevar bien una conversación. Miren, si ustedes pueden sobrellevar una conversación con esa persona, quiere decir que van a tener una comunicación increíble si llegasen a tener una relación. Pero si tú llegas ya con un monólogo, con un cuestionario de preguntas que hacerle a esa persona, o sea, ya no permites que esa espontaneidad que debería tener esa primera cita surja y ya todo está como programado, no son preguntas que a veces ya uno tiene la respuesta planeada para uno responderla y uno no permite que la otra persona como que también se desenvuelva y no le da como esa oportunidad. Ya así, partiendo de esa primera cita donde sintieron química, donde la conversación estuvo interesante, donde se sintieron seguros, donde pudieron hablar con total libertad y pues conocerse tal cual uno es, porque pues esa es la idea de conocer o permitir que te conozcan obviamente en tu mejor versión. Sientes que ya hay conexión suficiente y quieres pasar a seguir teniendo citas con esta persona, pues ya puede ser en la tercera, en la cuarta, en la quinta cita, en la que empieces a hacer preguntas un poco más personales con el objetivo pues de tener más información respecto a ciertos temas. Pero en las primeras citas sí para mí, por lo menos en las primeras dos o tres, sí deben ser un poquito más espontáneas. Este es súper importante también y me da, me parece muy cómico, porque en nuestra adolescencia hacíamos todo lo contrario y es no enfocarnos en el físico de esa persona. Y en la adolescencia hacíamos todo lo contrario y era enfocarnos en el físico de esa persona. Entonces, un niño o un chico nos gustaba porque tenía los ojos bonitos, porque cantaba lindo, porque sabía tocar la guitarra, bueno, esas son habilidades, pero también nos dejábamos llevar mucho por las emociones y el físico. Si tenía el cabello rubio, si tenía los ojos claros, bueno, en fin, todas estas cosas deberían pasar a un segundo plano y deberíamos ya enfocarnos muchísimo más en las actitudes de esta persona, en el proyecto de vida que tenga esta persona también, que pueda ser de utilidad para nosotras y podamos empezar o entrar en una relación que tenga futuro, obviamente. Pues para de esta forma empezar una relación con una persona que más allá de su físico tenga algo que brindarte. En su forma de ser, en lo que es como hombre, en su proyecto de vida, puedas saber tú que tiene algo más que brindar. Sé clara con lo que quieres. Como una verdadera mujer de alto valor, que no te dé pena manifestar qué es lo que tú esperas de una relación. En muchos libros, en mucha información que hay en la internet, en videos, nos dicen que lo correcto es esperar a que el hombre decida qué camino, qué rumbo quiere tomar en la relación y no. Eso me parece una actitud súper pigmisha. Además, no es una actitud de alto valor. Y si tú lo que quieres realmente es una relación con futuro, con propósito, entonces que no te dé pena aprender a comunicar lo que tú quieres de esa relación o lo que tú esperas de esa relación. Ya sea que desees una relación o que estés teniendo citas para conocer gente, pues obviamente puedes manifestarlo si lo deseas. O que quieras una relación a futuro y te veas en un proyecto a futuro con alguien y quieras manifestarlo y decir, o sea, yo busco este tipo de relaciones, quiero una relación, un noviazgo que pueda convertirse en matrimonio. No te dé pena, no te dé miedo manifestarlo porque es la forma más fácil de descartar a los hombres que no tienen esa misma visión y ese mismo objetivo de vida que tienes tú. Tú vas en búsqueda de cierto tipo de hombre con ciertas características, ciertos estándares que ya tú has establecido, así que no pierdas tu tiempo con hombres que ni siquiera se acercan a ese tipo de estándares o de características. Lo cual me lleva al siguiente punto también. Deja de aceptar citas de todo el mundo, o sea, deja de aceptar las citas, así como cuando uno tenía 18 años, 15 años, 16 años, que cualquier persona o cualquier chico o niño quería invitar, si tú enseguida aceptabas citas, no. Ya mentalízate de que tus citas, tus relaciones tienen que tener un propósito. Si esa persona que te invitó no tiene nada en común contigo, que claro, eso uno lo conoce al momento de tener la cita y empezar a conocer, obviamente, a esa persona, pero si ya te has dado cuenta de que las probabilidades o las posibilidades de que esa persona tenga una mentalidad alineada a la tuya, un estilo de vida alineado al tuyo o un estilo de vida alineado al que tú deseas tener, ¿para qué vas a perder tu tiempo teniendo citas con esa persona? O sea, es una pérdida de tiempo y energía. Entonces, no, no te sientas comprometida porque alguien quiera tener una invitación contigo, porque alguien quiera tener una cita contigo, no. No te sientas comprometida. Si alguien no cumple con tus estándares desde el principio, no pierdas tu tiempo. El siguiente punto es muy importante. Yo sé que he dicho que hay varios importantes antes, pero para mí este es bien, bien importante. Y es no darle beneficios de esposa a alguien que es tu novio. Y este punto es bien controversial porque hay personas que no opinan igual que yo, pero la verdad es que yo sí soy bien radical con el tema de los beneficios de esposa y de novia y para mí es importante que para ustedes también sea un tema que por lo menos lo consideren. Y lo importante aquí es no darle ese trato maternal a este hombre de cuidarlo como si fuera tu hijo. Esto no lo hagan ni siquiera cuando estén casados, de verdad, pero muchísimo menos cuando estén de novios. De cocinarle, limpiarle, hacerle aseo a su casa, cuidarlo como si fuera tu esposo, porque no es tu esposo, está en una relación de noviazgo. Así que no hagan esto por nada del mundo. Me parece bien importante aclararlo y dejárselo a ustedes saber. Esto es uno de los problemas más comunes en las relaciones que no terminan bien. Las relaciones en las que las mujeres prolongan ese noviazgo eterno de 8 años, 10 años, y luego nunca se comprometen precisamente porque empiezan a dar beneficios de esposa. Y súper importante, no te mudes con esa persona. No se vayan a vivir juntos si no hay un anillo de por medio o si no se han casado, porque ahí va a ser completamente inevitable que tú no empieces a darle beneficios de esposa a esa persona. O sea, ahí sí como que no hay vuelta atrás. Hay hombres, hay muy pocos hombres que aún viviendo con esa mujer y esa mujer les dé beneficios de esposa, como que sí consideran el formalizar o más bien pasar al siguiente nivel en la relación, pero son muy pocos y no podemos arriesgarnos a perder nuestro tiempo y nuestra energía. Así que no, para evitar estos insabores, lo mejor es que ustedes no den beneficios de esposa y no se vayan a mudar con sus novios. Y el último punto, y este es bien importante también, ya este punto he dicho que muchos son importantes, pero realmente este sí es importante también, y es no tomes decisiones impulsadas por el tiempo o la línea de tiempo que culturalmente se te ha establecido o que tú mentalmente has establecido y por tu cultura. No, por favor. O sea, si tú sientes que llevas 8 años en una relación con un hombre y esa relación parece no tener ningún futuro, pero tú piensas que ya has perdido 8 años de tu valioso tiempo, mucha energía, mucho esfuerzo en que esa relación funcione y por esta razón debería funcionar ahora, no. No tienes ningún tipo de compromiso con ese hombre y no deberías sentirte en la obligación de seguir o de prolongar una relación con la que ya no te sientes segura, con la que ya no te sientes cómoda, que ya no te inspira lo mismo que en un principio te inspiraba. Tampoco te involucres con personas que no cumplen con tus estándares, que no te satisfacen en todos los sentidos simplemente porque sientes que ya te está dejando el tren, que ya se está pasando tu hora, que te vas a quedar poniendo velas. No, 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 porque es que ahí también empiezan a elegir mal a sus parejas y pues no hay nada en contra de, o sea, del quedarse sola. Y ya de esto también he hablado en otras ocasiones. Nosotras como mujeres debemos concientizarnos de que existen dos posibilidades en la vida y es una conseguir pareja y la otra quedarnos solas. Ambas tienen un 50-50 de oportunidad para suceder en nuestra vida. Entonces, si nosotras interiorizamos ese 50% que radica en que tenemos una posibilidad de estar solas y lo aceptamos y decimos, bueno, así como puedo tener una pareja, también puedo quedarme sola, yo les aseguro que no sentiríamos tanta presión en buscar una pareja y tendríamos muchísimo más éxito en encontrar una pareja que realmente cumpla con eso que nosotros nos hemos establecido. Porque si empezamos a mortificarnos la vida porque el tiempo está corriendo, porque ya debería haber tenido hijos, porque ya debería haber conformado un hogar, ya me debería haber ido a vivir con mi pareja, empezamos a tomar malas decisiones, no nos tranquilizamos, esa presión, esa frustración llega tarde o temprano, así que no quiero verlas sufriendo porque el tiempo está corriendo en contra de ustedes. Esas líneas de tiempo establecidas por la sociedad, establecidas por nosotras mismas, por nuestra familia, por nuestro entorno, por las cosas que estamos viviendo en nuestro alrededor, en nuestros amigos, en nuestros primos, etcétera, etcétera, no deberían afectarnos a nosotras, a la toma de decisiones. También no deberían impulsarnos en la toma de decisiones apresuradas. Y bueno, mis señoritas hermosas, eso ha sido todo por el video de hoy, un video que he hecho con muchísimo amor porque sé que allá afuera hay muchas mujeres en sus veintes que se sienten con estas dudas, que no saben qué hacer en sus relaciones, que no saben cómo tener citas con propósito y tener citas saludables y conocer a personas de manera saludable y por eso lo he hecho para ustedes. Quiero invitarlas como siempre a que se suscriban al canal, a que le piquen al botón, a la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video, a que obviamente compartan este video con cualquier persona que pueda valerse de esta información, a que me sigan en mis redes sociales, son las que les están apareciendo por aquí, subo contenido exclusivo en todas y cada una de ellas. Así que ya saben, les mando un abrazo y un beso enorme y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.